Música Una noche que iba viajando, el cielo me puse a mirar La luna estaba brillando y se me fue la soledad La luna estaba bien llena y su luz me hacía gozar Recordando cosas bonitas que me gustaban a mi jugar Luna, 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 dame pan Para el perrito, capitán Luna, 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 dame pan Para el perrito, capitán Luna, luna, dame pan Para el perrito, capitán Luna, luna, dame pan Para el perrito, capitán Música A mi mujer le gusta la playa, a mis hijos les gusta el mar A mi lo que más me gusta es ver una luna llena a brillar Las estrellas y la luna siempre te acompañarán Solo pídele un deseo y la luna te lo dará Luna, 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 dame pan Para el perrito capital Luna, 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 dame pan Para el perrito capital Luna, luna, dame pan Para el perrito capital Luna, luna, dame pan Para el perrito capital Cuando te sientas muy solo en las noches al viajar Recordando a tus amores al cielo debes mirar Las estrellas y la luna siempre te acompañarán Solo pídele un deseo y ella a ti te lo dará Luna, 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 dame pan Luna, 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 dame pan Luna, 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 CC por Antarctica Films Argentina